Bueno, nos abrimos un poquito total, no hay problema, miren, un método que estamos usando nosotros para estos momentos es como si llenáramos una maceta, igual que una maceta le damos tres golpecitos, volvemos a llenar otro poquito y enlazamos, igual que llenamos una maceta y ahora, llenamos un volumen de sustrato, de ese sustrato que estaba allá, un volumen de sustrato, igual que llenamos una maceta, lo ponemos acá y ahora le ponemos dos volúmenes de agua, le dije que no iba a trabajar, pero le metí, agua destilada, agua destilada en este caso, que generalmente todo esto lo hacen con los chicos de la agencia, con el profesional de cambio rural, digamos, porque necesitan manejar, entonces acá hay un volumen de agua, que se lo le damos, es un método que es dos en uno, dos volúmenes de agua destilada a un volumen de sustrato, son métodos de campo, que tienen una precisión impresionante, y bueno, después revolvemos un poco, y si por ahí lo tenemos que dejar estacionar unos 10 minutos, pero en esta mezcla, en este chocolate, nosotros vamos a medir el pH, que era la acidez o alcalidad, y vamos a medir los nutrimentos totales que tienen, ¿se acuerdan? como decíamos, dejando, esto lo revolvemos un poquito, lo ponemos un poquito, mientras yo le hago a fumar acá, que hablábamos del pH, la combustibilidad, ¡epa! nosotras habíamos hablado, habíamos hablado, mientras lo revolvemos un poquito, ahí nosotras habíamos hablado, que no se corte la mayonesa, habíamos dicho que dos cosas eran importantes, habíamos dicho que la hoja de las plantas, que eran las hojas, las raíces, por eso habíamos dicho, siempre hay que fertilizar el sustrato, tratar de evitar esos fertilizantes porque la hoja está por otra cosa, ¿para qué está la hoja? para recibir la luz del sol, entonces solamente hacer fertilizaciones por la hoja, con los micronutrientes, que con poquita cantidad de ellas acomoda la planta, pero el resto lo tienen que tomar de las raíces, y las raíces que tienen una boca, que nosotros le llamamos a eso, acidez, con nombre de pH, entonces hay un rango óptimo, que las plantas en general tienen, con el cual se alimentan bien, entonces en general, más o menos, estamos hablando, que entre 5,8 y 6,5, esos valores que ahora vamos a medir en ese sustrato que preparamos, la planta va a comer bien, si nos diera por acá, estamos en problema, porque está por acá, está fuera de la boca, y ya no va a comer bien, lo que tenemos que ver es cómo esto lo traemos para acá, y por eso hablamos del agua, de acidificar el agua, vamos a seguir hablando del agua después con Alejandra en la otra parada, entonces una de las medidas que tenemos que hacer, es cómo estamos de tamaño de boca, y esa es una de las cosas que vamos a medir ahí, y la otra cosa que hablamos, es que hay plantas, que cuando crecen, tienen unas demandas de nutrientes, cuando están en pleno crecimiento, y ya cuando la vamos a vender, menos, y a esta parte, le llamamos conductividad eléctrica, que es una de las medidas que nosotros también vamos a tomar, entonces vamos a ver, cuál es la conductividad eléctrica que tiene esa, a ver si estamos acá, si estamos acá, o estamos acá. Nosotros acá, la tablita que le trajo Laura para la conductividad eléctrica, es para el método dos en uno, uno en dos dice que es la segunda columna, fíjense, un valor normal entre 0.76 y 1.25. Eso que ustedes ven en cada una de las columnas, son los distintos métodos, este uno en dos, que ustedes llevan al laboratorio de la experimental, la muestra es la tercera columna, donde dice extracto de pasta saturada, esos generalmente son los métodos más de laboratorio, que es lo que hace acá en Mirta, ¿no? Y el cuarto, el que dice el exidiado, es el que hacemos cuando hacemos el seguimiento de la maceta, cuando ya tiene la planta adentro. Entonces, en función, el método que usamos va a ser la columna que miremos. Bueno, entonces, si fuera normal, nos tiene que dar entre 0.76 y 1.22. Si da debajo de este valor, es un valor bajo, que va a necesitar más nutrientes, y si está acá, va a ser un poco alto, ¿sí? Bueno, en realidad, lo mejor es hacer todo esto y después aplicar el fertilizante, ¿no? Después aplicar el fertilizante. Pero bueno, vamos en el campo. Y vamos a ver acá qué valor nos da. ¿Querés que midamos pH? Voy a poner con otro color. Se mueve, pero no importa. Sí, sí, bueno. Estos últimos numeritos son. Pero no importa. Entre 7 y 2 se mueve mucho, pero no importa. Está alrededor de 7,2. Uy, qué le pudo. Está alrededor de 7,2. 7,2. O sea que al final nos encontramos con un valor fuera del rango. Ya ahí la planta de cítrico va a empezar a tener problemas de nutrición. Por más que le pongamos el fertilizante, la cantidad que sea, es otro problema. Acá no están disponibles algunos de los nutrientes que el mismo fertilizante va a liberar. Fíjense como una cuestión tan fácil como ésta hace que después nosotros vamos a tener que tomar alguna estrategia de intervención. Porque está arriba de 7. Y no está en el rango que el cítrico, por ejemplo, come bien. Por supuesto que hay plantas que son más acidófila. Como estamos hablando de la hortensia con boca. Ahí te saqué los datos. Y hay otras que están más para este lado. Pero el cítrico anda bien en esto. Fíjense que hacemos todo. Nos gastamos una fortuna y resulta que está fuera de la boca. Acá tenemos que hacer algo para esto traerlo para acá. Si en vez de resaca de río hubiera un fondo turba, esos valores estarían más bajados. La turba es muy ácida, tiene pH 4. Entonces tener un 30% de turba, 35% de turba, va a acidificar ese sustrato. Lo que pasa es que si usamos el agua de acá, como vamos a ver con Alejandra, al final se va a alcalinizar de nuevo. Entonces es probable que acá vamos a tener que hacer alguna estrategia de intervención como es la de acidificar el agua. O usar agua de lluvia. Pero entonces aparte la vamos a tener que echar allá en el tema de agua. Usar el agua de lluvia que va a favorecer a que esto no me siga subiendo y con un poquito de ácido ya la vamos a poder bajar. Nosotros habíamos dicho que, pero lo voy a decir allá de nuevo, para las aguas de San Pedro, entre 200 y 300 centímetros cúbicos de ácido fosfórico, cada mil litros, hace que bajemos el pH de 7,5 en promedio a estos valores académicos. O sea que también está esa cuestión. Y ahora vamos a medir la conductividad. Con ese aparatito se pone. 0,2. Hay una coma ahí. Sí, sí, sí. Ahí, ahora sí, voy a estar la carita. Habíamos dicho que bien nutrido entre 0,76 y 1,25. ¿Cuánto dio? 0,20. Justamente, la mezcla que preparamos sin fertilizante le va a faltar morfio. ¿Cómo hacemos para subirlo acá adentro? Bueno, con esos 2 kilos por metro cúbico que pusimos de ese fertilizante. Por ahí lo ideal hubiera sido esto. Hacerlo antes de agregar el fertilizante y yo con esto tan bajo me animo a ponerle 3 kilos por metro cúbico. Porque tiene demasiado bajo. Tiene demasiado bajo. Por eso, bueno, eso está en las tablitas que le trajo Laura. Está demasiado bajo. Capaz que hubiera puesto un kilo más. Pero bueno, estamos jugando un poco. Pero fíjense que dos mediciones fáciles se hacen en la agencia. Los técnicos que están en el cambio rural la están manejando. Podemos tener indicaciones de entrada buenas. Porque si este tiene 7,2, el sustrato de pH es neutro alcalino. El agua está en esto, siempre se me va a mantener ahí. Y yo lo tengo que llevar allá para que las plantas me crezcan más rápido y mejor. Y en este caso, demasiado bajo, que es una de las preocupaciones que vos me decías, hay niveles. Sí, hay niveles, acá están. Entonces, por ejemplo, este es demasiado bajo. 0,2, ahí te aparece en la primera escala que dice muy bajo. Fíjate, dos en uno. Como no trajiste los lentes. No trajiste los lentes, por eso vos no los veas. Estas mismas mediciones las tenemos que monitorear en el transcurso del cultivo con la planta adentro. Usando otros métodos. Otros métodos. Pero siempre buscando estas cosas. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien con la acidificación del agua? Cuando llegamos a algo de lluvia, ¿esto bajó algo o no bajó? ¿Se puso en 7? ¿Tenemos que bajarlo un poco más? ¿Cómo vamos con esto? Lo pudimos aumentar. Por ejemplo, dentro de un mes venimos y hacemos las mediciones. De nuevo. Entonces, ¿cómo vamos con esto? Es un monitoreo. Es como un control en sangre. Que en vez de cada 6 meses o cada año que lo hacemos los 50, en la planta lo tenemos que hacer. De acuerdo a la planta, pero un cítrico de este tipo, que yo cada 20 días, más o menos, lo vamos chequeando. Lo único que necesitamos es un pH y un conductímetro. Solo eso. Y después, bueno, la metodología. ¿Querés que contemos un poquito la metodología? Lo que vos digas. Digamos, hay dos formas que tienen para seguir estos valores en la maceta una vez que ya pusimos la planta. Una es la que figura en la última columna, que se llama Pum Pum. Ese caso funciona bien para todos los datos que son porosos. Cuando estamos usando su tierra, es re difícil que perpole el agua. ¿Eso en qué consiste? En que la maceta tiene que estar regada. Nosotros le llamamos capacidad del contenedor. Digamos, tiene que haber, la tenemos que regar y tendría que estar todos los poros llenos de agua. Y después le vamos echando agua destilada y recolectando en este tipo de bandeja. Ponemos la maceta dentro e ir echándole de a poquito agua destilada hasta recolectar 50 centímetros cúbicos. Hay que echarle de a poco, porque no podemos pasarnos de esa medida, porque si no se diluye demasiado y nos va a tirar error. Al principio cuesta un poco que drene, pero una vez que empieza a drenar, drena el golpe. Entonces no hay que pasarse demasiado de la cantidad de agua destilada que le echemos. Se recolecta esa muestra, se mide y la comparamos con la última columna. Para los sustratos que tienen más tierra, es más difícil. Los despertores pueden llevar como dos horas en quedarse. Se toca en la primera vez, porque es más precisa la técnica esa. La otra forma es con un jalador. Lo ponemos en la maceta, buscamos que atraviese todo el alto de la maceta, lo sacamos. Y toda la tierra que queda acá, que sería de todo el perfil, porque como decía Osvaldo en la charla el otro día, las sales se van acumulando en distintos lugares de la maceta en función del agua que le fuimos poniendo. la misma técnica que acabamos de mostrar a Osvaldo acá, se mide y la comparan con la columna 2. La muestra sería la técnica de un método y la otra sería la técnica de percolado. Son técnicas sencillas, hay que tener como algunos recaudos, pero una vez lo que se hace, lo que pueden hacer, nosotros calculamos los plazos estos, que son los análisis que contaba Osvaldo, lo que pueden hacer es hacerlo, nos acerca la muestra y en un ratito nosotros tenemos el veilloso conductímetro y el que quiere ir teniendo sus propios equipamientos, no son equipamientos caros y que se pueden comprar, pero bueno, tras tanto, si quieren hacemos acá la muestra y lo hacemos, lo hacen, lo hacen, lo hacen, lo van. Lo bueno, yo lo último que digo acá y después ya pasamos a la otra estación, porque no se nos va a hacer muy tarde. Ah, yo quería que mostrara un poco de cómo vamos a su tal. Bueno, es que ese método, el percolado, que ya le habló, en algunas especies, que no hay más plato, 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 de formulado, no con tanta tierra y podamos tener esos buenos percolados. Lo bueno es que ese método no destruye nada y no dice la verdad, verdad, que no hay más plato, porque al tener la maceta, ¿no es cierto?, tenemos la planta, y acá está el agua, ¿viste?, y recogemos acá abajo, entonces agua estilada, pasa, toda la parte porosa la recogemos acá y acá medimos esto, el pH y la conductividad, esto se nos da una muy buena idea de lo que pasa en la boca de las plantas, que son las raíces, pero claro, si acá está todo con tierra, no podemos, no estamos la boca, entonces, pero en algunas plantas, y tal vez nos den una plata que viene mejor, porque es un trato más poroso y mejor, es un método bueno, porque no es destructivo, no rompe raíces, nada, esto es un método de la Universidad de Carolina del Norte, que anda perfectamente, está totalmente chiqueado y en el sitio se usa un montón, así que son métodos muy de campo, aparte que, porque necesitamos seguir ese monitoreo.